Es muy, muy grande. Oye, pues finalmente ya esta gran historia se da a conocer, una producción donde hay muchísimo talento juvenil, pero también primeras actrices como la señora Diana Bracho. Sí, gracias. ¿No lo qué? Tú lo vayas a comer, ¿verdad? Sí, es una historia muy fresca, muy nueva, muy interesante, pero también hay elenco, digamos, nuevo, con caras más nuevas, pero también hay gente que tiene una gran trayectoria, que son grandes actores, y digamos que la historia, el elenco se compone, tiene una parte de cada generación y eso está bien padre. En la novela anterior, el personaje es como un medio patanazo, pero en esta historia, ¿cómo será el rol de tu nuevo personaje? También, nada, no es cierto. Este, no, este, este es más buena onda, es más relajado, tiene más, quiere hacer más cosas en la vida, quiere superarse, quiere andar en moto, quiere sentir adrenalina, quiere vivir, y está un poco, un poco, no en contra, pero un poco en desacuerdo con su familia, porque tienen como tradiciones raras. Oye, la novela anterior, pues, había un elenco, pues, pesado, aquí también lo hay, pero también hay mucho compañero tuyo de seguro de generación, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se siente trabajar, pues, en un ambiente mucho más relajado, podría decirlo yo? Muy bien, divertido. Creo que lo más importante en tu trabajo es divertirnos, para que la gente se pueda entretener y divertir, y la verdad es que me he divertido todos los días hasta ahorita, o digamos, hoy es el claquetazo oficial, llevamos ya una semana grabando, pero eso, estoy muy divertido, muy entretenido, pero además, muy comprometido con el personaje y la historia. ¿Y también estás viendo historias, quizás, un poco para teatro, cine, o ahí? Sí, hay una serie que viene en camino, para una plataforma, para HBO, y viene una obra de teatro ahí, pero todavía no, como en unos dos meses, y más música que voy a sacar, eso en un mes, la primera, la segunda canción. ¿Cuál es un poquito de la música? Es una canción mía, de mi autoría, se llama, bueno, sí, se llama Corazones Rotos, todavía no, digamos, todavía no está terminada, estoy en producción y postproducción, ya la grabé, pero estamos todavía grabándola. O sea, ya grabé mi voz, pero todavía estamos en los instrumentos. ¿Es una bonita romántica o...? No, es pop rock, es pop rock, sí, es una canción de desamor. Es una seriecito, pero mira. Sí, sí, es pop rock, y es de mi letra y mi música. Y quizá a lo mejor imagínate el día más adelante que una de esas rolas, pues, esté en una historia. Ojalá, estará increíble, sí. Sí, estará increíble. A ver si aquí podemos, podemos hacer eso. Sí. Pues qué bueno, porque esto es un cae cada día, pues, con cada proyecto, pues, escalando, ¿no? Sí. Un escaloncito más en esta... Paso a paso, pero ahí vamos. Muy bien, paso a paso. Muchas gracias, gracias. No se pierdan eternamente amándonos, por el canal de las estrellas, a las cuatro y media, muy pronto, el primer trimestre del 2023. No se pierdan a Marco, mi personaje. No, a ti. Muchas gracias. Gracias. Gracias.